La jornada del día viernes estuvo protagonizada por el deporte. Urrado fue la sede del zonalito de la fase eliminatoria de los Juegos Departamentales. Betulia y Concordia llegaron a la localidad para disputar los cupos en las disciplinas de fútbol, fútbol sala y fútbol de salón, además de voleibol y baloncesto. En ambas ramas se disputaron algunos deportes que tuvieron lugar en el estadio, el coliseo y la casa del deporte. Para Urrado fue positivo el balance, fue protagonista en gran parte de los encuentros disputados durante estas eliminatorias que permiten a las delegaciones dar un paso a la instancia regional.